Vamos perras, vamos perras Dale Que se vea la maldad, la maldad por la cena Dos, tres Del otro lado tenemos al Conta Junior El Conta Junior Que se chimó al Conta Ahí está señores para que lo vean Y del otro lado el Mandilon Ahí está el Mandilon Entró la dancha Moreno Y esta oso Yogi Lo vieras compadre, que como en esta pelea Ahí está el Conta, mira que quiere sacarle La caca de la dacha A la dacha Dale, la pura maldad Empieza el round Empieza el round Hey, a cuántos minutos A dos minutos Espérate Una, dos Tres, dale Vamos, vamos, vamos Vamos Se matada, se matada, se matada Vamos, vamos, aah Lo estás mergando, lo estás mergando Lo estás mergando, aah El Contador, el Contador El Contador No, 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 no No seas pendejo No seas pendejo, te estás mergaseando Quedó Renko, quedó Renko No seas pendejo No seas pendejo No seas pendejo Junior, si sigues dando pendejo Si sigues dando pendejo, te vamos a patear entre todos Sin Tim Simón Lo conozco Lo conozco yo Dale 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 Vamos Vamos porque está hoy hay un sábado de box papi al domingo de box perdón uy 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 mira cómo se mueve ya está grabado ya no tiene condición ya está ahí está eso ah pues ah ya dale dale no no se vale pisar wey es boxeo y le acabo de acometar un derechazo y vamos a ver las repeticiones ¡Ganador, papi!